Mamacita, esto es pa' vos Dice que te llevaré al cielo sin salir de la habitación Me recompensaba, se hice salir de tu zona de confort De ti solo me diste una probada Inocente ando esperando tu llamada Y no llegaba Tú eres más bella, más fina que la actina más dura Probarte fue mi cura Qué tremenda cintura Más bella, más fina, más fina y más dura y más bella Te llevé a las estrellas Me dejaste en la luna Quieres más más, quieres flama Solo llama porque quieres más duro Qué divina cintura Quieres más más, quieres flama Solo llama porque quieres más duro Hasta que se caiga la luna Yo soy rey con el líder Es que ella tiene un movimiento diferente Como Romeo le haré una propuesta indecente El problema está en que me condese Y repitemos lo que hicimos el viernes Toda la semana tú y yo en mi cama No te hagas la que no que yo sé que te trama Una probada quedó enamorada Y amanecimos como Becky sin pijama Yo soy rey con el líder Quieres más más, quieres flama Quieres más, quieres flama Solo llama porque quieres más duro Hasta que se caiga la luna La luna, baby, dice Es que ninguna monto en el Ferrari, mami Mira, no he vuelto a salir de París Ya, 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 ya